... Hay que reconocer que a Pedro Sánchez le salen bien las cosas. Cuando propuso grabar a la banca y a las compañías energéticas con un impuesto especial por lo que él llamaba esos beneficios caídos del cielo, todos se le echaron encima. Sin embargo, ahora hasta la Comisión Europea parece apuntarse a esa misma iniciativa. El caso es que Pedro Sánchez, consciente de su pérdida de popularidad a través de las encuestas electorales, está tratando de recuperar terreno. Y lo que intenta en estos momentos es presentarse ante el pueblo como un nuevo Robin Hood. Ya saben, eso de robar a los ricos para dárselo a los pobres. En este caso, los ricos son las grandes empresas. Pero, bueno, él intenta presentarse de esta manera y al mismo tiempo señalar, porque si el Partido Popular no le apoya en estas iniciativas, podrá acusar a Feijó de ser el sheriff de Nottingham. Es decir, el malo que lo que hace es proteger los intereses de los poderosos. El caso es que esta carrera del populismo ha infectado a todos los sectores del gobierno. Y hasta Yolanda Díaz, que no acaba de concretar su nueva iniciativa política, ha decidido presentarse ella también como la Teresa Calcuta de los más desfavorecidos. Lo ha intentado proponiendo a los supermercados una cesta de la compra a precios accesibles. Pero, bueno, le ha salido el tiro por la culata y ha complicado bastante mal las cosas. La conclusión es que nos faltan ocho meses todavía para las elecciones municipales y autonómicas y un año y medio para las generales. Con lo cual, hasta entonces, vamos a tener ocurrencias de estas todos los días y estaremos aquí para contárselas. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid, en nuestras diversas frecuencias de la TDT. Pero saben que pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión. También en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos, como saben, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviar los mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que pueden también descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y saben que desde los Estados Unidos pueden vernos a través de la plataforma Roku. Como ven, son muchos los caminos que pueden llevarles hasta nosotros, si así lo desean. Y para abordar los asuntos que nos ocupan, esta noche, en la mesa de los intocables, nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal esas vacaciones de verano? Flipante. Flipante. Bueno, no preguntaré más. Gracias por contestar. También con nosotros, Fernando Fanego. ¿Qué tal, don Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Un placer. Lo mismo le pregunto. ¿Qué tal el verano? Extraordinarias, gracias al gobierno. Bueno, sin entrar en más detalles. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, José Ignacio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Cómo se ha dado el verano? Bueno, casi olvidado, pero bien. Casi olvidado. Parece mentira. Apenas han pasado unos días y ya estamos deseando que vuelvan, ¿verdad? Casi. Parece mentira. En fin, de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, por un minuto quisiera hablarles del Hotel Las Dunas, un lugar paradisíaco enclavado en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes, desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pedro Sánchez, consciente de su pérdida de popularidad y de su caída en las encuestas electorales, ha optado por fomentar su perfil social y presentarse como un Robin Hood que acosa a los ricos para favorecer a los pobres y ha decidido que el enemigo del pueblo son los bancos y las compañías energéticas. Por eso, va a agravar a estas empresas con nuevos impuestos y si el PP no le apoya en esta iniciativa, presentará a Feijóo como un defensor de los poderosos. En el gobierno se ha desatado la guerra del populismo, lo que ha provocado nuevos enfrentamientos en el seno del propio Consejo de Ministros. Así, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no acaba de encontrar lugar para su nuevo proyecto político, ha querido liderar también esa ofensiva presentándose como la abanderada de las clases populares y ha organizado un buen lío pretendiendo intervenir los precios de la cesta de la compra. En vez de proponer una rebaja del IVA de la alimentación, que sería lo más razonable, ha optado por pedir a los supermercados que ofrezcan a sus clientes una cesta con productos de primera necesidad con un precio limitado, recortando sus beneficios. Les hemos pedido que esa cesta de la compra tenga algunas características. Por supuesto, la variedad, pero que incorpore también productos frescos y proteínas. Estamos hablando de la necesidad de que incorporen pescado, carne, huevos, fruta y hortalizas. Y además, garantizando que sea de calidad. Una gran cadena, Carrefour, se adelantó a la propuesta de la vicepresidenta y lanzó una oferta que consistía en presentar a sus clientes una cesta con 30 productos por un máximo de 30 euros. En fin, las grandes distribuidoras lo que sí hicieron fue poner en duda la legalidad de la medida. Y Yolanda Díaz generó mayor confusión tras solicitar ese esfuerzo a los supermercados y, sin embargo, pidiendo después a los consumidores que consuman en los comercios de barrio. ...ustedes el pequeño comercio en sus barrios consuman productos de proximidad, lo dice una usuaria del pequeño comercio. Bueno, don José Ignacio, ¿qué le parece a usted el lío que nos ha montado la vicepresidenta? Bueno, es lo propio de personas que tienen poca formación, de personas que pertenecen al ámbito de la demagogia y que eso nos quiere decir que estamos dentro de una situación yo creo que de decadencia. Cuando llegamos a la demagogia se abandona la democracia, se pasa a lo que se llama oclocracia, estamos en el pasto adecuado para desarrollar la demagogia. Esto es peligrosísimo porque de la demagogia a la anarquía hay muy poco. Entonces creo que son muy responsables y no saben en qué se están metiendo. Vienen jugando durante toda la legislatura, vienen jugando a aprendices de brujo y están haciendo cosas que van a tener difícil reversión. Pero es que dan muchos experimentos todavía que experimentar con eso de aprendiz de brujo. Tenemos comunicación con Sandra León, ella es periodista de Libertad Digital. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, menudo lío ha organizado la vicepresidenta con esto de la cesta de la compra, ¿no? Bueno, un lío tremendo por culpa de una medida populista que confunde a la gente sobre la realidad de la cadena alimentaria y que, bueno, pues al final lo que demuestra es que lo que hace este gobierno siempre es lanzar medidas sin analizar primero el origen, la causa de los problemas y sin pensar sobre todo en las consecuencias, ¿no? Que puedan tener estas medidas que es lo realmente importante y el resultado, pues al avisto está, ¿no? Hasta ahora yo creo que no hay nadie contento, ni los clientes que no parecen muy convencidos con el primer experimento, al menos en España, ni el pequeño comercio ni tampoco las grandes distribuidoras que le han dejado claro, lo han hecho esta misma semana Yolanda Díaz, que lo que ella propone, lo que plantea es inviable y contraproducente, ¿no? Y además lo han hecho, pues, con datos sobre la mesa, porque es verdad que muchas veces se aprovechan del desconocimiento de la gente y dicen, bueno, es que Francia ya lo ha hecho, ¿no? Y si lo ha hecho Francia, bueno, Francia lo ha hecho y con qué consecuencias, ¿no? Porque como le recordaban el otro día las grandes distribuidoras, cuando se puso en marcha esta medida en Francia, la confianza del consumidor cayó considerablemente y también se redujo la calidad de los productos, que es uno de los muchos riesgos a los que nos enfrentamos si nos planteamos, pues eso, limitar el precio, ¿no?, de determinados alimentos. Sandra, tú misma has tenido ocasión de comprobar cuál ha sido la oferta de Carrefour, que se adelantó a la vicepresidenta, ofertando a sus clientes una cesta de 30 productos por 30 euros. ¿Con qué te has encontrado? Bueno, pues lo primero que me he encontrado es una gran decepción, ¿no?, para empezar, porque lo que pensaba todo el mundo es que, bueno, pues si ibas a llegar al supermercado y te ibas a encontrar una cesta ya hecha, o bueno, lo que pensaba yo, ¿no?, que iba a haber una estantería donde están todos esos productos de precio teóricamente limitado, porque, bueno, ese es otro debate, y, bueno, pues que iba a ser sencillo, ¿no?, que es al final lo lógico si lo que pretendes es, bueno, pues ayudar a la gente. Lo que se encontraron, sin embargo, los clientes, lo que se han encontrado y lo que se encuentran aquellos que van a Carrefour estos días es que realmente esos 30 productos están escondidos en los lineales del supermercado, de tal forma que tú lo que tienes que hacer es irte recorriendo todos los pasillos a modo de gincana e ir encontrando esos 30 productos que lo que tienen es una pegatina identificadora, ¿no? Al final, pues la gente se vuelve loca y como nos decían señores que al final esto no deja de ser una campaña reclamo para que yo me recorra todo y acabe cayendo en comprar algo que a lo mejor no venía a comprar o que me desespere porque no encuentro, yo qué sé, la pasta de dientes que está barata y acabe comprándola de al lado. Con lo cual, pues queda en evidencia, ¿no?, el propósito real de esta cadena de supermercados. Pero, bueno, sobre todo y fundamentalmente el cabreo es también con la selección de productos, ¿no? Porque, bueno, pues la gente se mostraba sorprendida diciendo, pero bueno, ¿esto qué es, no? Cuando uno piensa en una cesta básica de alimentos, pues lo primero que se le viene a la cabeza desde luego es leche, huevos, pan, por supuesto algo de fruta, algo de verdura, algo de carne, algo de pescado, ¿no? Y, sin embargo, pues no hay nada de eso. Bueno, me corrijo a mí misma. Sí hay carne, por ejemplo, lo que hay es una lata de albóndigas que, bueno, pues al final te pueden gustar más o menos pero no deja de ser un alimento procesado que cuando uno mira los componentes no llega ni siquiera al 50% de carne, ¿no?, lo que tiene. En fin, los productos no estaban bien seleccionados para la mayor parte de la gente y, por supuesto, pues les parecía escandaloso que, sin embargo, se introdujese pues el chocolate blanco, el té frío, el pan de hamburguesa, ¿no? Me decía un chico, decía, es que esto no es ni de racionamiento de guerra, ¿no? Y eso por no hablar pues de otros clientes que directamente con lo que estaban cabreados, enfadados, era con el hecho de que Carrefour le hubiera comprado el discurso a Yolanda Díaz que al final lo que parece, nos decían, es que quiere que nos parezcamos cada vez más a países como Cuba o Venezuela. Por lo menos a Carrefour hay que reconocerle la rapidez de su departamento de marketing. Lo que no parece tener una gran explicación es qué es lo que pretende hacer Yolanda Díaz. A ver si tú eres capaz de sacarme de dudas. ¿Por qué la vicepresidenta un día nos dice que hemos de ir a los supermercados, a las grandes superficies, a las que obliga a tener esta cesta de 30 productos y al día siguiente nos dice que no, que nos vayamos a las tiendas de barrio. ¿En qué quedamos? Pues es que eso es el fruto de la improvisación. La improvisación es muy fácil dejarse llevar por el populismo y la verdad es que estamos acostumbrados con este gobierno a que lo haga constantemente. Entonces, bueno, yo lanzo una medida y cuando de repente me empiezan a dar por todos los lados pues improviso para ver cómo salgo bien de esta. Porque al final efectivamente se está enfrentando al pequeño comercio que probablemente ahí pudiera tener un nicho de voto. En fin, es una improvisación constante y yo insisto siempre mucho en ese mensaje que decía al principio. Ojo con el populismo, cuidado con esas medidas que se lanzan sin pensar en las consecuencias. Porque, bueno, antes yo hablaba de Francia, ¿no? Que, bueno, en Francia se puso en marcha algo parecido y no tuvo, a lo mejor, todos los resultados que se esperaban. Pero hay muchos más ejemplos y no me voy a ir a Cuba, que podría irme, me voy a ir a Argentina, por ejemplo. En Argentina, desde el año 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha una campaña que se llama Precios Cuidados, está en marcha hoy en día, así que si cualquiera lo mete en Google puede ver esta página web en la que, bueno, pues hay una serie de productos que tienen un precio fijado por el gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, pues hay los siete cortes de carne cuidados y puedes ver las diferentes carnes que hay a un precio limitado. Claro, esto dices, bueno, ¿y qué efectos ha tenido? ¿Qué es lo importante? No solo es que lo hayan puesto en marcha si no se ha solucionado algo. Pues la inflación en Argentina, veía hace un rato el último dato, que roza el 80%, o sea, que es que, ¿a dónde vamos? Y luego, sobre todo, las consecuencias. Yo insisto, los riesgos, que es de lo que nadie habla de limitar los precios. Estamos hablando de que en Argentina, por ejemplo, nadie compra ya estos productos. ¿Por qué? Porque ha caído la calidad y te lo explican muy fácilmente. Si yo tengo que vender la leche a un precio topado y no me cubre mis gastos, yo lo que voy a hacer es mezclarlo con agua, por ejemplo. Y eso por no hablar del desabastecimiento, que es el otro gran riesgo. Si a ti, como criador de pollos, de repente te das cuenta de que te ponen un precio fijo y que eso no cubre tus gastos o que no te compensa, dices, pues me dedico a otra cosa, no me dedico a criar pollos. ¿Y qué puede pasar con eso? ¿Cuál es el riesgo? Que haya desabastecimiento en los lineales, eso es lo que queremos. Con lo cual, ojo con las medidas populistas que suenan muy bien, pero luego, pues no funcionan como esperábamos. Y efectivamente, que luego encima nos van corrigiendo sobre la marcha y llega un momento en el que nos hacen un lío en la cabeza que ya uno no sabe ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Una última valoración, Sandra. ¿Tú crees que entre la cesta de la compra y el nuevo impuesto a la banca y a las compañías energéticas, lo que está pretendiendo el gobierno es presentarse como un Robin Hood que roba a los ricos para dárselo a los pobres? Hombre, por supuesto, es que eso es lo que vende. Al final, es la quinta esencia del populismo, pero yo creo que cada vez se le ve más el plumero, además ya estamos recibiendo avisos por parte de todos los organismos y viene un invierno muy duro, tendrán que ver qué efectos tienen esas medidas y finalmente se ponen en marcha, si se trasladan o no al consumidor y bueno, pues reitero lo que he dicho antes, que las cosas que suenan muy bien siempre hay que ponerlas en tela de juicio porque a veces tienen letra pequeña y esa es precisamente la que luego nos complica la vida. Sandra León, periodista de Libertad Digital, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Pedro Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo primero tengo una pregunta, porque al otro lado del charco estamos medio acomplejados porque no hablamos bien el español o no lo hablamos como debe ser porque eso de topar... Es una incorrección en castellano. Exacto, de topar del verbo de me he topado con José Ignacio porque tope es más bien un... El verbo correcto sería limitar. Limitar. Limitar el precio de los productos. Eso de topar es un anglicismo que hemos adecuado en España a través del top de los británicos, pero no es adecuado. Entonces no hablo, no estoy tan mal en la literatura. No, no, está usted bastante bien informado respecto a la lengua española. A mí me sorprende la superficialidad del debate público en España, pero yo todas las mañanas, porque es mi oficio, me hago la tarea de pasarme por las grandes televisoras y ver de lo que hablan y no darse cuenta de que incluso aquí en este plató en una oportunidad un señor muy socialista, él me dijo, nos dijeron que nos íbamos a aparecer a Venezuela, deberían arrepentirse. Pues quieren saber algo, el primer paso, el paso previo a la escasez es la regulación de precios. Después viene la escasez y después viene la cartilla de racionamiento. Eso no hay forma de alterarlo, eso ocurre así. ¿Y por qué se adelanta una cadena como Carrefour? Porque quienes se ven afectados no son los grandes comercios, son los pequeños comerciantes y son los productores. En Venezuela ocurrió que cuando se implementó la política de control de precios, se empezó a ser muy costoso producir y entonces empezó a subir los precios y a limitar los créditos una empresa de un canario que llegó allá a Venezuela repartiendo semillas por los pueblos, vendiendo semillas y que construyó un monstruo agroalimentario que terminó llamándose agroisleña. Entonces, cuando agroisleña empezó a reducir créditos porque no podía seguir dando porque ya los productores estaban vendiendo a pérdida y ellos estaban incurriendo en pérdidas también, ¿qué hizo el gobierno? Vino y expropió. En el caso de España donde yo no termino de ver una economía capitalista, aquí hay un gran mercantilismo, aquí está la gran empresa asociada con el Estado a través de eso que llaman consejos de administración, ¿qué va a terminar pasando? Que las grandes cadenas de supermercados van a terminar diciendo, ok, no puedes, yo te compro la tierra, yo te compro... Y terminamos creando un gran control de toda la producción. Y por último, Javier, porque esto lo he dicho yo antes en este plató, hay una gran mentira en torno a Robin Hood. Robin Hood, y aquí Almudena Negro me dijo un día, ¿era un ladrón? No, un momento, sí, era un ladrón, pero Robin Hood no robaba a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood le robaba al sheriff de Locksley, que era el recaudador de impuestos del rey Juan. Es decir, aquí, el que está haciendo del sheriff de Locksley y del rey Juan se llama don Antonio Pedro de la República de España, porque es tan irrelevante el tipo que para donde vaya ni siquiera se preocupan por saber el nombre de él. El señor Pedro Sánchez Castejón es, de hecho, el recaudador. Por desgracia, aquí no hay un Robin Hood que no que le robe al Estado, pero que agarre y diga no paguen impuestos porque nos están esquilmando, porque esa es la... O sea, no hay Robin Hood con el que comparar a Pedro Sánchez, porque él es el recaudador de impuestos, él es el que está esquilmando a los españoles. Don Fernando. Y sobre todo que si había que hacer una lectura de Gico Ditaco, que es el famoso héroe del que estamos haciendo de referencia y sobre todo en el primer bloque como con lo que hacías la introducción, efectivamente, Robin Hood robaba en los bosques de Sherbrooke, ¿sabes? A los ricos, se supone que eran los ricos. Bueno, te recortan a los recaudadores de impuestos, como dice, efectivamente. Exactamente, pero en el caso que tenemos de Pedro Antonio, en nuestro caso, es decir, ni va a caballo, va en un Seat Ibiza y normalmente no solo roba a los ricos sino también roba a los pobres. Y el problema está en que los pobres aceptan que sean robados. Es decir, es... Pero señores, no caigamos en la trampa que el pobre Pedro Sánchez nos tiende. Él pretende presentarse como un Robin Hood. Claro, lo que pasa. Pretende, pero creo que a ninguno de esta mesa nos está engañando. Sabemos lo que está haciendo. Si el problema no... Pretende decir que presiona a las grandes compañías que se enriquecen con los beneficios caídos del cielo para dárselos al pueblo cuando lo que tendría que hacer es dejar de freír al pueblo con impuestos tal como está haciendo. Pero lo que tenemos que hacer es ver más allá de lo que nosotros creemos. Es decir, en este plato evidentemente nadie cree de lo que está haciendo. Pero son medidas populistas que necesita un gobierno que está acabado o que está en una situación bastante delicada o pecaminosa políticamente y socialmente. Es decir, porque lamentablemente todo el mundo hace la compra. La hace el rico y la hace el pobre. O sea, todo el mundo va al Mercadona o todo el mundo va al Corte Inglés o a determinados centros comerciales que yo no quiero decir... Sí, supermercados, supermercados. Pero lo que sí que está claro es que llegamos a un punto en el que antes nombraba Pedro Luis una cosa que es clara. Es decir, la política del ajuste en los precios que son de alimentos que son básicamente necesarios. si usted es el gobierno y quiere beneficiar al consumidor rebaje el IVA de los productos. Claro, pero... Quite el IVA para los productos básicos y rebaje el IVA del resto de productos alimentarios. Pero usted no entiende entonces que eso lo que usted me está diciendo no es una medida populista. Eso no es una medida... eso es una medida efectiva. Claro. Que redunda en que recauda menos el Estado. Antagónica con lo que quiere el Estado. Que lo que lleva de año ha recaudado 22.000 millones de euros extras suplementarios con respecto al mismo periodo del año anterior. Se está aprovechando Pedro Sánchez y las arcas del erario público de esta inflación efectivamente. Pues que recorte o elimine el IVA de muchos productos. Pero para ellos para poderse mantener y sobre todo intentar salvar en la primera etapa que tienen que son las municipales que vienen en unos cuantos meses ellos lo que tienen que hacer son medidas que dicen mire usted nosotros miramos y velamos por el pueblo y velamos por qué pues hemos hecho una lista que nosotros queremos que antes hacía referencia como decía Pedro Luis a la cantidad de razonamiento que es la parte anterior a decir la parte básica para tomar medidas sobre decir mire pues a partir de ahora no solo en los alimentos sino en la educación que ya lo están haciendo en fruto fruto de un sistema acabado fruto de un sistema acabado. Pero lo ha dicho Pedro Luis primero la limitación de precios el intervencionismo después el desabastecimiento después el racionamiento se están reproduciendo los pasos Claro pero casualmente en los 30 productos que hay seguro que no hay ningún producto de marisco para los sindicatos Bueno porque ellos reciben subvenciones directas el marisco se lo mandan directamente desde Moncloa Directamente es decir ¿dónde están de los 30 productos que se han seleccionado por ellos? Es decir ¿a mí quién me tiene que decir lo que tengo que comer? Lo primero Pedro Luis discúlpeme a mí lo primero que me tiene que decir lo que tengo que comer lo segundo ¿quién me tiene que decir qué alimentos son los mejores o los peores para mi dieta? Pues lo mismo yo soy alérgico a determinados tipos de producto que estos señores cogen yo he estado en Cuba varias veces y yo he vivido porque lo he vivido y he estado en tiendas que son de racionamiento es decir llegan con su cartilla llegan con su pasaporte o con su DNI cubano en el que compran determinados productos que están a otro precio es verdad ahí no está Coca-Cola ahí no está Coca-Cola no está Pepsi-Cola no está Burger King no está tal cosa que en la de los turistas sí pagando a dólares o a euros es decir que estos señores a nadie engañan pero a nadie engañan desde este estudio y esperemos que a nadie fuera de ahí eso lo veremos cuando lleguen las elecciones José Ignacio lo de nadie es muy discutible ellos tienen su público y vivimos en una sociedad de creencias la sociedad secularizada sustituye credos religiosos por otro tipo de credos entonces ellos tienen una parroquia digamos ellos hablan parece que superficialmente muchos de ellos no saben muy bien de lo que hablan dicen cosas que saben sin saber muy bien lo que dicen pero por detrás hay gente que sí sabe lo que dice y lanzan cosas superficiales como estas como esto que aparece como Robin Hood pues claro que quieren vender la imagen la imagen del justiciero digamos de los pobres como muy bien decía Pedro Luis en el fondo quien es el verdadero recaudador es Pedro Sánchez y el Estado que está depredando totalmente sobre para la audición ¿saben ustedes cuánto un sueldo de 23.000 euros cuánto supone de impuestos? más del 50% es decir que trabajamos medio año trabaja quien tiene un sueldo medio de 23.000 euros la mitad del año para mantener este aparato de Estado depredador no me voy a meter con la estructura de Estado que una estructura de Estado lo que busca es la eficiencia estamos en una estructura de Estado que es totalmente ineficiente pero digo esto es la parte es la parte superficial desde el punto de vista de pero José Ignacio la pregunta es muy bien la mitad del año trabajamos para pagar impuestos la gran pregunta es ¿qué hacen con el dinero de nuestros impuestos? porque según el Instituto de Estudios Económicos hay 60.000 millones de euros al año de gasto improductivo es decir de derroche todos estamos dispuestos a pagar impuestos para que ese dinero sea utilizado en un bien social que a todos beneficia pero no para que se lo gasten en cosas injustas ¿no le parece? esa es la filosofía de la política económica efectivamente pero la estructura del Estado devora todo tenemos un Estado que no es eficiente es elefantiásico no se plantea realmente ni nos planteamos en un debate público decir oye ¿qué modelo de Estado tenemos? si es que vamos a la deriva y cada vez es mucho más costoso necesitan continuamente más dinero pero quería poner un punto que creo que es importante que anunciaba Pedro Luis en el fondo de todo esto están modificando la estructura productiva la estructura económica y la estructura productiva estamos llegando a un capitalismo de Estado estamos en un capitalismo casi casi de Estado y van a ello y desde luego los comunistas van a ello no son tan tontos ni tan demagógicos solo claro tienen una vertiente y un rostro demagógico pero detrás de eso lo que hay es un proyecto político de transformación de la estructura productiva y de la estructura social por supuesto la economía claro sociedad subvencionada si habláramos de eso porque las estructuras económicas la economía no es independiente de la sociedad si cambia la estructura económica cambia la sociedad los regímenes comunistas lo inventaron hace décadas claro no es nuevo no es nuevo lo curioso y paradójico es que en el siglo XXI estemos volviendo a eso o a modelos como eso como está pasando en América del Sur y esta señora que ahí en ese fragmento que vimos dice yo que acudo como la otra que la volaremos más adelante ¿su amiga la ministra que viaja en metro? sí con cuatro ¿en qué línea del metro coincide usted con ella? bueno contéstemelo después ok pero esta señora y que hace poco no sé si era The Objective o el debate publicaba que había pedido para sus ministerios cuatro mil botellas de Riojano no sé cuántos kilos de gamba ¿qué me va a decir esta mujer que va a un supermercado? es que si usted televidente que está ahorita viendo este programa si usted le cree a esta gente usted tiene un problema una deficiencia cognitiva severa ¿oyó? porque es es una cuestión tan evidente que nos engañan o sea claro y con el jefe supremo que tiene que no se ruboriza ni siquiera o sea todo de cada mil palabras que dice 990 son mentiras y los otros son adjetivos o este cuestiones palabras para conectar unas con otras es imposible llevar una llevar el estado de esa manera y lo dice José Ignacio vosotros tenéis o nosotros porque yo ya estoy acá tenemos que plantearnos revisar la estructura del estado en todas sus formas o sea en el funcionamiento económico en la estructura elefantiásica de 8 mil y tantos ayuntamientos después 50 y pico provincias con sus 23 ministros entonces todo va generando donde tú pones un pedazo de estado donde tú pones un pedazo de estado no es solo que lo tienes que mantener esa estructura sino que ahí se empiezan a generar los enchufes y esos enchufes empiezan a comer más entonces llega un momento esto es electricidad los que sean ingenieros eléctricos usted agarra y pone una fuente de tantos vatios y usted agarra y le pega una máquina y le pega otra y entonces a cada máquina le pega un alargador una extensión llega un momento que la demanda supera a la generación y entonces es cuando dicen que la máquina que el generador se salió del cuadro bueno el estado español no es que va a es que ya colapsó no tiene como mantener la estructura y este gobierno en particular en lugar de buscar reducir esa infraestructura se ha dedicado a agrandarla y además a generar gasto ineficiente en torno a toda esa estructura sobre todo porque lo que necesita España no sé quién lo ha dicho lo ha nombrado lo ha descrito una reestructuración pero formal y desde todos los estamentos es decir tenemos un problema que si en algo podríamos a lo mejor vender al mundo exterior es decir cómo se vive en España el buen tiempo el buen clima y demás estamos perdiendo absolutamente toda esa hegemonía que hemos tenido durante muchos años que ha costado muchísimo tiempo y muchas generaciones levantar a un país tenemos un estado que como he dicho antes tiene 23 ministerios con sus 23 ministros con sus 10 millones de asesores y luego están las diputaciones provinciales los ayuntamientos España como bien ha dicho usted se ha vuelto un gobierno capitalista socialdemócrata o comunista es decir el capitalismo de estado pero eso solo se gobierna de una forma el capitalismo de estado es el comunismo histórico si cogen la tarta y la parte mayor de la producción se la queda el estado y eso es lo que hace el comunismo y ellos lo distribuyen bueno pues simplemente hacer una observación dígame ahora mismo que somos el hazmerreir como hemos ido muchas veces pero ahora en un tono superlativo en la renovación del consejo general del poder judicial donde está en que país está que el por lo menos de la separación que en su momento ya se estableció es decir de las bases de cualquier estado de derecho es decir que el señor primer ministro designe al fiscal general del estado y sobre todo que intervenga es que ha habido gobiernos anteriores en los que se han podido a las reglas de juego eso se llama inseguridad jurídica eso se llama que tener dos tipos de justicia hay países donde se hace bueno pues volvemos a Robin de Oxley pero de todos modos hasta 1985 los vocales del consejo general del poder judicial eran elegidos por los propios jueces fue el gobierno de Felipe González cuando Alfonso Guerra dijo aquello de Montesquía muerto el que cambió la ley que es la que se aplica ahora estableciendo los cupos de los diversos partidos y ha habido mayorías absolutas pero veo que habla usted de la renovación del poder judicial claro porque usted debía viajar mucho en metro y en autobús porque es de lo que se habla en los medios en absoluto yo no veo nada pues entonces me sorprende que sin viajar en el metro y en autobús lo que más le preocupa fue al poder judicial porque ustedes recuerdan que fue Pilar Llop la ministra de justicia la que aseguró que viajando en el metro y en el autobús se había dado cuenta de que a los españoles no nos preocupa llegar a fin de mes ni la vuelta al cole que este año ha sido más cara que nunca ni lo que cuesta la cesta de la compra ni de lo cara que está la factura de la luz del gas o llenar el depósito del coche no, no lo que nos preocupa es el poder judicial ella lo sabe porque ella viaja en el metro y en el autobús la verdad es que Pilar Llop se ha convertido en nuestro personaje de la semana y no contenta con eso nos ha obsequiado con alguna otra perla una pausa y se la mostramos ¡Gracias! ¡Gracias! tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas ¡Te esperamos! Los profesionales de Nature House ya saben ustedes que ayudan a sus clientes para que puedan adquirir hábitos alimentarios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también por supuesto tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturehouse.es La ministra de justicia Pilar Llop no deja de darnos titulares durante toda esta semana después de afirmar que viaja en metro y autobús y que eso le ha permitido saber que lo que más preocupa a los españoles es la renovación del poder judicial ahora nos ha demostrado que no tiene claro que los habitantes de Cataluña sean españoles durante una interpelación de Esquerra Republicana en el Congreso la ministra se ha mostrado muy dubitativa acerca de cómo emplear los términos Cataluña y España Pilar Llop parecía no tener claro que quienes viven en Cataluña son españoles Alentar el desapego con las instituciones es una muestra de falta de solidaridad que es un principio constitucional y también se habla de solidaridad hasta me parece que 15 veces en el estatuto de Cataluña pero es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España y viceversa no hay españoles viviendo también en pues allí también y no piensan en estas personas que se sienten de pues tienen esa identidad esas sensibilidades territoriales porque alimentan ustedes la falacia tenemos comunicación con Sergio Fidalgo director del catalán.es ¿qué tal Sergio? muy buenas noches muy buenas noches ya no sé si estoy en el limbo estoy en España estoy en Cataluña estoy en Marte en la luna tú estás allí ¿no? estoy lo ha dicho la ministra que unos estamos en España y otros estáis allí yo estoy aquí exacto sí sí desde este otro mundo paralelo en el cual parece que el gobierno de España no gobierna porque lo han decidido dejar en manos del separatismo más radical pues aquí estamos hola bueno pues ya que estás allí cuéntame ¿qué te parece que la ministra de justicia nada menos la notaria del reino de España resulta que hable de Cataluña y de España como si fueran dos países diferentes? mira es una cosa tan patética simplemente para no molestar a Esquerra ya se ha agotado el catálogo de eufemismos y hay un momento ya que se lían por supuesto que ya entiendo que no quería decir lo que ha dicho pero es que en el fondo lo que es preocupante es que todo se ha metido en este follón o en este fregado para no molestar a Esquerra para que Esquerra no se sienta ofendida cuando en vez de preocuparse por los catalanes que no somos separatistas que somos la mayoría su máxima preocupación tanto la suya como del resto de miembros de este gobierno es no molestar a Rufián a Junqueras y a Aragonés y por tanto ya no saben cómo hablar para que nadie se les pique es muy triste es muy triste que el gobierno de España en vez de preocuparse por los españoles se preocupa en no molestar a Gabriel Rufián el señor que por cierto iba a estar 18 meses en el Congreso y a este paso va a llegar a los 18 años debe ser que no quiere volver allí que le gusta más vivir en Madrid en el Congreso pero bueno a mí lo que más me ha llamado la atención de la ministra es que nos ha ayudado a entender que en Cataluña también viven españoles menuda sorpresa y yo que creía que todos los catalanes son españoles y que por tanto todo el mundo que vive en Cataluña son españoles salvo algún extranjero que haya venido a residir ahí resulta que ya ha descubierto que también en Cataluña viven algunos españoles vaya sorpresa claro para no decir que Gabriel Rufián que Uriol Junqueras y Pérez Aragonés son españoles que es lo que son porque tienen un DNI en su bolsillo y cuando viajan por ahí fuera pues básicamente viajan porque son españoles y cuando van a dar una cuenta bancaria o hacen una gestión lo hacen en cuanto que son españoles como no puede decir a sus socios de gobierno que son españoles porque claro se ofenderían porque ellos defienden que no que hay una república catalana y que hay una especie de mandato del 1 de octubre que hace que Cataluña sea otra cosa no sabemos muy bien que por tanto para no molestar a estos radicales supremacistas que oprimen a millones de catalanes pues tiene que decir chorradas como que ahora ha descubierto que en Cataluña hay españoles todos somos españoles incluso los que no quieren serlo eso no tiene nada que ver pero es que lo patético es esto que el socialismo español no tiene claro que Esquerra Republicana no es un partido de fiar y todo es contentarle es lo de Puyol es lo de apacigamiento de Puyol pero a lo bestia porque estos son aún mucho más aún son más desagradables que Puyol y mira que Puyol ya lo era luego lo que parece es que este discurso que han inventado los separatistas ha conseguido calar incluso entre algunos miembros del gobierno como es el caso de Pilar Job resulta que estos separatistas bueno como aprovechan cualquier oportunidad para imponer sus criterios lo hemos vuelto a ver como en el Congreso por ejemplo la diputada de Junts para Cataluña Pilar Calvo que a pesar de las reiteradas advertencias de la presidencia de la Cámara insistía en no hablar en español vamos a recordar ese momento señora Calvo tengo que llamarla al orden por primera vez y pedirle por favor encarecidamente que si tiene usted algo que aportar a esta iniciativa de lo que no tengo duda lo haga por favor en la lengua común y de trabajo de este Congreso de los Diputados de acuerdo con el reglamento de la Cámara que la obliga a usted y me obliga a mí un reglamento que no prohíbe señora Calvo le vuelvo a decir que no entre en polémica con la presidencia no tiene usted la palabra para entrar en polémica con la presidencia y la llamo a l'orden por segunda vez no me obligue por favor a llamarla por tercera vez porque sabe usted cuáles son las consecuencias de ello insisteixo que des del sector de la audiovisual señora Calvo la llamo a l'orden por tercera vez y por tanto le pido por favor que abandone la tribuna muy bien pues muy bien vemos Sergio que los separatistas aprovechan cualquier ocasión para montar el numerito pero esto ya viene de viejo ahora digamos este ha sido el último número y llama más la atención porque ha pasado después de la diada pero esto ya acordémonos como Joan Tardal lo ha hecho unas cuantas veces y el problema básicamente es que en los últimos años la vida en el Congreso está degenerando como permites a separatistas y a populistas que juren el carro como les dé la gana que hablen como les dé la gana y que monten estos pollos y que tuvieran consecuencias si la tercera vez que hiciera esto se expulsara el Congreso durante tres meses sin sueldo ya veríamos como no lo volverían a hacer es tan sencillo como eso el problema es tener las cosas claras de que el Congreso es un sitio para trabajar que representa a todos los españoles que las payasadas han de quedar en la puerta y por lo tanto que no se han de permitir pero ya desde el momento de jurar el cargo pero claro tú permites a uno de estos jurar el cargo por la República Galáctica y por Darth Vader y automáticamente luego te montan pollos así es que la vida institucional en Cataluña España y prácticamente en todas las instituciones nacionales se está deteriorando a unos niveles increíbles cuando en España cuando en Cataluña en el País Vasco no se cumple la ley de banderas y la bandera nacional no está presente en centrales de ayuntamientos es que algo pasa cuando hay montones de ayuntamientos en los cuales hay pancartas ofensivas para toda España y se permiten y nadie hace nada es que algo pasa el problema es que es una cosa general es una cosa que el separatismo y el populismo han tomado posesión de las instituciones y automáticamente nadie les recuerda que hay unas normas que se han de cumplir y como nadie se lo recuerda y le sale gratis todas sus barbaridades y todas sus ilegalidades automáticamente pasan estas cosas a esta diputada de Junts vale ha hecho esto va a tener la echado perfecto ya tienes una tarjeta amarilla se lo vuelve a hacer dos meses fuera sin sueldo sin problema que se cambie el reglamento para que se impiden estas cosas pero es que a lo mejor habría que ver esta señora y unos cuantos de Junts y de Esquerra como han jurado los cargos a lo mejor solo deberían ni estar allí bueno es que si hablas de expulsarlas y no aceptar las normas es que cuando juran el cargo efectivamente yo a cualquiera que dijera asumo el cargo por imperativo legal diría oiga aquí no le obliga a nadie a estar váyase y que venga otro no le paga usted el sueldo pero bueno has mencionado la diada no me resisto a pedirte una valoración acerca de la diada de este año la manifestación menos concurrida de los últimos tiempos los separatistas tirándose los trastos a la cabeza entre ellos ¿qué está pasando? bueno es una pelea para el botín pero tampoco te engañes y que no se engañe nadie de los que se nos están viendo el separatismo está dividido pero luego van todos a una este domingo precisamente en Barcelona a las 12 y media hay una manifestación que monta Escuela de Todos para reclamar el español como lengua vicular y lo tenemos que reclamar porque cuando se pelean y se odian pero el separatismo en cosas como por ejemplo excluir el castellano el español de las escuelas se ponen de acuerdo en 5 minutos y se odian mucho pero no puedes presentar una instancia en español en muchos ayuntamientos no puedes recibir una instancia en español o sea todas las señales de tráfico o todas por ejemplo todas las placas de las calles están solamente en catalán ese tipo de cosas se ponen de acuerdo rapidísimo luego se pelean por el botín claro para quién manda para quién mete más asesores por eso montan estos líos en la diada y yo te odio y no sé qué pero luego en los temas esenciales de libertades cívicas todo lo que sea atentar contra España y contra los derechos cívicos de los españoles ahí el separatismo se pone de acuerdo aunque se odien en 10 minutos ¿cuál fue la diada? una escenificación más de que Junche y Esquerra lo que quieren es ganar las próximas municipales y están tensando la cuerda al límite para ver quién está en mejor posición para ver quién consigue el botín y son los ayuntamientos en Cataluña la gente vive sobre todo en los ayuntamientos la Generalitat es un gran chollazo de acuerdo controlar 400 o 500 ayuntamientos significa muchos concejales con sus dietas muchas empresas públicas muchos cargos muchos asesores muchos jefes de comunicación ahí está el gran botín y se lo disputan de aquí unos meses Sergio Fidalgo director del catalán.es gracias como siempre por acompañarnos en los intocables perfecto muchas gracias y ahí seguimos dando caña un saludo don Pedro Luis ¿qué nos dice? bueno que esto esto es de loco o sea esto nadie se lo cree una ministra y ojo no es que es que son incompetentes es que son no es que están ahí y son así precisamente porque están ejecutando el plan Sánchez y los amos de Sánchez los necesitan a sus ministros así bueno si aquí tuvimos de ministro empezando el gobierno de Sánchez al brazo tonto de la política digo sí a Torrente al señor Ávalo que Torrente no era el brazo tonto de la ley bueno Ávalo mucha diferencia no tiene y es que tienen que ser así entonces esta señora primero nos mete el cuento de que va en metro y en autobús pues si Merichel Baté que es la presidenta del congreso se ha comprado 17 Audi no creo que la ministra se haya quedado atrás más sabiendo todo el gasto improductivo que tú acabas de mencionar en este gobierno que por cierto españoles temblan cada vez que iPhone anuncia el lanzamiento de un teléfono porque ya para dárselo a todos los diputados son nada más que en telefonito nada más un millón trescientos mil euros una cosa después entonces se pone con esto de que de que bueno es que acaso no hay españoles que que viven en Cataluña ahí 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 como haciéndole el guiño o tratando de no me no haciéndole el guiño sino mejor como que no me meto con estos porque entonces a mí la impresión que me ha dado es que titubeaba a la hora de utilizar el término Cataluña y España por miedo a equivocarse a ver si lo utilizaba incorrectamente en función de la perfección política que buscan los separatistas para sus intereses pero algo peor aún que la intervención de de Pilar Job de Pilar Job en esa misma sesión de control del día de ayer miércoles hubo una chavalita porque es una muchacha diputada no sé de qué partido separatista que se para interpelar a Marlaska que ustedes y su apreciado estado de derecho han creado instituciones para perseguirnos a los jóvenes independentistas y Marlaska excusándose ¿sabes qué? si si tú te declaras independentista que eso no debería esa palabra no debería utilizarse porque tú no eres independentista tú eres una sediciosa sesionista pues el estado español en legítima facultad de la defensa de la autaxia del estado español tiene que perseguirte y sin embargo tú estás sentada en el congreso de los diputados español valiéndote de las herramientas del estado para destruirlo es que perdón pero es que esto es de coña o sea tú lo cuentas en otra parte mira tú sabes que en España en el propio congreso están unos tíos que quieren irse de España y te dicen no, no, no eso no puede ser pues sí es así la democracia española ha sido tan generosa que ha permitido que quienes más la odian sean parte de las instituciones que deberían unir a España y eso es inaceptable empiezo empiece usted empiezo a ver simplemente por una serie yo no sabía lo que era esta señora esta señora aparte de ser ministra de justicia en España ha ostentado y ostenta ahora en expedencia ser magistrada es decir con lo cual me sorprende muchísimo más porque si hay algo que los televidentes deben saber es que siendo magistrado yo tengo humildes soy un humilde abogado es decir pero cualquier escrito en la que tú en los fundamentos de derecho pones empiezas por una cosa que se llama jurisdicción e invocas a los artículos de la constitución española en la que aplicas una serie de artículos para poder promover una acción en la que como he dicho antes la constitución y el consejo general de poder judicial y luego la designación o territorialidad donde tú tienes que en función de esa acción puedes ejercer y no solo eso un pequeño detalle la ministra de justicia es la notaria mayor del reino vaya por delante es que esta señora ha ejercido es decir es que es que yo a luz es de coña como decía don Pedro Luis es decir es de coña porque ella sabe de esto es decir lo que no puede hacer es hacer la distinción pero ¿qué pasa? hay una gran verdad en todo lo que dice ¿por qué? pues porque ella se debe a su jefe superior su jefe superior ahora Pedro Sánchez no es en realidad esta señora tiene unos 48 años más o menos por la foto que veo con lo cual esta señora ha estado viviendo aparte con el señor que es el que empezó quizá toda la maquinaria más potente y más activa de transformar el estado estructuralmente como bien decías y es José Luis Rodríguez Zapatero es el que empezó a decir que España es un estado de naciones ¿verdad? es decir plurinacional la plurinacionalidad trasladada ideológicamente comunística o sea comunistamente para que nos entendamos es decir de una forma social de una forma tergiversada a una ministra de justicia que ha sido magistrada ¿cómo quiere que se dirija una cámara a la cámara baja para explicarles la diferencia entre un ciudadano nacido en Cataluña y un ciudadano nacido en Madrid por ejemplo o en cualquier otra región ella tiene esa digo dislepsia en no saber diferenciar lo que realmente es cuando ha estado ejerciendo en su propia profesión que lógicamente aprobó una posición y ha estado ejerciendo como magistrada es que es asombroso que ha llegado el momento no podamos no podamos ni confiar hasta en la propia se supone que la responsable yo dependo del ministro de justicia yo soy parte de la actividad ¿qué le puedo decir o transmitir a cualquier cliente sobre la seguridad ante cualquier controversia que tenga en su vida digo si lo que yo tengo que invocar la propia ministra de justicia duda de qué jurisdicción se tiene que aplicar si en Cataluña es una o es otra es decir lo del mal llamado país vasco que ya empezamos otra hora a denominar erróneamente a lo que era los vascoen lo que pasa es que han utilizado han tergiversado porque es necesario para tú hacer cambios estructurales tú tienes que empezar por una base lo primero la educación por supuesto claro por eso Vox lo que hace es decir no, no, no vamos a intentar descentralizar por lo menos el eje cardinal para poder controlar entre ellos la educación tú no tienes en mando la educación tú has trasladado o has transferido la educación a las distintas comunidades autónomas cuando sabes que son víboras que viven y alimentan de esto ahora tenemos una ministra de justicia que no sabe distinguir ni ella misma la jurisdicción cuando en su momento ha pasado por su despacho y por el juzgado de la que ha sido titular y ha tenido que razonar cualquier tipo de sentencia esta es mi ministra yo dependo de ella este es el problema que tenemos uno de los muchos problemas graves que tenemos en España la política se está imponiendo a la ley la política es legítima hacerla y jugarla pero dentro del marco de la ley y aquí se está sustituyendo la ley por la política este es uno de los problemas gravísimos que sobre todo vienen con este gobierno incluso vienen desde Rodríguez Zapatero como muy bien decía Fernando el gran problema que tenemos en España es también antes hablábamos de la estructura económica y de la participación del Estado en la estructura económica ahora estamos hablando de estructura política del Estado y es que en la estructura política del Estado primero hay gente que no sabe muy bien lo que tiene que hacer pero que son tontos útiles pero hay gente que sí sabe lo que tiene que hacer ¿qué le ha pasado a la ministra? el lapsus el lapsus que ha tenido la ministra responde a un proceso que viene de largo en el que no se está aceptando por la izquierda que vivimos en un Estado Nacional ¿qué significa Estado Nacional? ¿lo saben? lo que es la nación la nación fue un invento que se hizo con el liberalismo en el que la nación el pueblo y la soberanía sobre esa trilogía se juntaba el Estado la soberanía era la depositaria de la nación en sede parlamentaria que lo legitimaba el pueblo no sabían definir todo esto muy bien pero es esa trilogía ¿qué están haciendo la izquierda desde que se sobre todo desde Rodríguez Zapatero para acá? estamos que lo dicen estamos en la España de los pueblos eso es contrario y es una contradicción en términos desde un punto de vista técnico científico ¿cómo puede decir que uno está en la nación de los pueblos? ¿no? el Estado Nacional es un pueblo una nación un Estado esa es la construcción que se hizo en el siglo XIX lo que pasa es que muchos de ellos no lo saben ¿qué están haciendo? centrifugando el Estado ¿cómo lo están centrifugando? no es que estamos en los pueblos y ese lapsus que tiene responde exactamente de la ministra responde a esa concepción que está teniendo la izquierda en la que están diciendo cuidado es que aquí hay muchos pueblos y por tanto muchas naciones simplemente una observación perdón Luis es que simplemente hasta incluso pensando en lo que he dicho antes en la separación que he dicho antes es decir está confundida la competencia territorial que es necesaria para aplicar la justicia es decir que lo está diciendo la ministra de justicia o sea que no lo está diciendo el de la calle el lechero ni lo está diciendo es que lo está diciendo la propia ministra de justicia y si hay una de las cosas de la política no de la ley pero bueno pero ella sabe perfectamente que está perfectamente como tú has dicho centrifugando está dejando claramente que hay una falta de competencia territorial a la hora de designar donde tienes que aplicar la justicia en su mundo perdón perdón me decía Pedro al principio las cuestiones de terminología del lenguaje tan importante cuando se dice un estado plurinacional que lo han dicho muchísimos políticos oración de naciones que es una contradicción interminis no puede ser como que nación de naciones bueno Zapatero decía que España es un término discutible pero él sabía bastante poco de eso pero dicen cosas que saben sin saber lo que se dice antes había prudencia y cuando han estado asesorados por gente que sabe pues por lo menos se tientan la ropa eso de nación de naciones díganlo claramente queremos un estado confederal para montar una república y cargarnos también la monarquía que ahora después pero es que no es exactamente porque recuerda que el socialismo también acuñó el término de federalismo asimétrico es decir el federalismo teóricamente más simétrico que eso imposible todos iguales dentro de ese estado de estados no no asimétrico es decir que Cataluña País Vasco y determinadas comunidades sí pero otras no volvemos a la constitución con la primera y segunda velocidad del estado de las autonomías perdona Pedro solo una cosa es que no se nos olvide que nación significa soberanía correcto por tanto cuando uno habla de nación y de naciones y dicen es que la nación catalana no están hablando de soberanía y la soberanía es única e indivisible pero el separatismo catalán acuñó el somo una nación hace muchos años hay dos cosas contradictorias en lo que voy a decir uno es que los españoles deben saber que esto de nación de naciones o pueblo plurinacional es cosa de un tío tan despreciable como Evo Morales ok pero pero es que además también eso no de la no de la España de los pueblos sino la Europa de los pueblos es una cuestión alemana del craucismo puro y duro y eso mueve en buena medida a la fragmentación no solo de España sino de otras partes de Europa que eventualmente en la propia medida que Europa siga marchando por el camino que va que eso quedará para otro programa pues entonces agarrarán y dirán bueno si lo hizo Cataluña ustedes tienen aquí cosas pero es que tenga usted en cuenta que esa atrapa lingüística nos la hicieron ya los redactores de la constitución a la hora de nacionalidades invertaron un palabra un término que no existe eso de nacionalidades para no hablar de nación pero tampoco de región a las comunidades autónomas vamos a llamar las nacionalidades que ya metemos el término nación por algún lado y ya la liaron pero es que Fernando tú incurres en un errorcito porque no recuerdo que ínclito prócer de la delincuencia de la segunda república española ya había nombrado que España era una nación de naciones ya eso entonces los socialistas los socialistas el zurdaje este mugroso repugnante ellos no dan puntada sin dedal y siempre van ellos avanzan en su proyecto pase el tiempo que pase entonces si esto sucedió en la segunda república la muy generosa y tal vez hasta pusilánime transición española que hasta permitió que redactara la constitución un individuo como este Santiago Carrillo ¿verdad? entonces ah mira es que nosotros veníamos con esto vamos a colocar esto aquí porque en algún momento aparecerán los Puyol los Pucdemont y el PNV y etcétera etcétera que van a valerse de esto para concretar el proyecto y así va y es más era un propio era un propio no sé si fue el propio Franco o quien del franquismo decía que prefería una España rota que roja grave error en el proceso constituyente en el año 77 lo primero que se hace antes de es proporcionar y validar al partido comunista es decirle facultarle para como si fuera un partido demócrata legalizar legalizar tal que vino el señor Santiago Carrillo de fuera y que yo creo que todo eso tenía que y aparte hemos vivido fruto de creo que yo me tengo que enorgullecer de aquella generación que supo transferir de un sistema a otro la dirección política ejecutiva de España y sin un derramamiento de sangre es verdad que todo adolece de ciertas necesidades que a lo mejor no se cubrieron en ese momento pero sí que está muy bien hecho a lo que voy es decir si tú plantas en un determinado terreno que está en barbecho en determinada o lo dejas así al alpairo lo único que vas a recoger es maleza es decir esto es lo que se hizo inicialmente para calmar o sobrellevar la situación que tenía en España en un régimen anterior al nuevo a la nueva democracia que fue admitida y aceptada por todos los españoles pero ha habido durante todo este tiempo este periplo de tiempo ha habido infinidad de ocasiones en poder poner freno a ese tipo de no existían las transferencias no se había transferido absolutamente era un gobierno central es decir no lo que pasa es que a muchos les interesaba digo de los que pesaban y pisan la alfombra es decir les interesaba seguir negociando con la familia Puyol seguir negociando con el Endacari y seguir negociando con Coroña el problema es el sistema electoral que tenemos en España que otorga una representatividad a los partidos regionales superior a la que deberían tener con lo cual se convierten en bisagras en el Congreso de los Diputados y durante 40 años tanto PP como PSOE han negociado con esas fuerzas regionales una gobernabilidad en Madrid de la que se han aprovechado y han alimentado un monstruo sin ser conscientes en muchas ocasiones de lo que estaban construyendo y ahora nos encontramos con eso querido director la ley de ONT es una ley fabulosamente muy buena para que todo el mundo que concurra a las elecciones pueda tener representación es decir representatividad pero lo que no se contaba con que en España existía una lacra que se llama terrorismo que se llamaba ETA que se llamaba Rivata Sula que la ley sea la perfecta si no hablamos de una circunscripción única en Bélgica puede salir muy bien en otro país pero aquí no pero entonces porque no se aplica una exigencia de que todos los partidos se presentan a todas las circunscripciones nacionales a la hora de concurrir a las elecciones porque si no conseguimos que pequeños partidos que solo se presentan incluso en una provincia podemos hablar de un teruel existe o solamente en una región tanto lo que era Convergencia y Unión que es ahora Junts para Cataluña que es Esquerra Republicana como los Países Vascos el PLV o el Tribildo al presentarse solo en determinadas circunscripciones con un menor número de votos obtienen un número de escaños muy superior a lo que obtiene por ejemplo el PACMA el partido animalista que tiene representación en toda España tiene muchísimos más votos y no tiene ni un solo diputado en el Congreso ¿qué representatividad es esa? pero también se tendría que haber detectado hace tiempo detectado está bueno detectado pero nadie lo corrige nadie lo corrige pero también también tú puedes asignar una parte a la ley don pero la otra parte del sistema electoral acá es que es que no representa en realidad a nadie o sea ustedes tienen aquí unas etnias caudillescas total ahí pasa entonces si tú agarras una lista de quienes van en la lista conoces al primero o al segundo es indiferente quien vaya porque solo pinta el primero pero ya va exacto pinta el primero y después te pone a ver para abajo y eran todos los tontos de la clase y en ocasiones ni siquiera pinta el primero porque en unas generales por ejemplo que el partido socialista el primero por la lista de Madrid es Pedro Sánchez pero el primero por la lista de Barcelona es otro un Salvadorilla o quien sea tampoco pinta ese porque sigue pintando solamente el primero de la lista de la circunscripción de Madrid eso en unas generales prescindiendo de que en cada una de las circunsiciones salgan elegidos los primeros de la lista de cada una de esas provincias con lo cual ¿qué hacemos? eso es lo que politología se llama la partidocracia llega a un sistema partidocrático cosa que en el Reino Unido han resuelto con el diputado distrito claro es que ese sí rinde delante de eso cada circunscripción ofrece un diputado en la Cámara de los Comunes uno entonces en una circunscripción en Oxfordshire se presentan el de los laboristas el de los conservadores y sale elegido uno el de los laboristas bueno pues ese es el que va a la Cámara de los Comunes y defiende los intereses de sus electores en su circunscripción incluso en contra de la disciplina del partido por eso tiene libertad y por eso discute con su propio presidente porque esa es otra que una vez que llegas al parlamento el voto está secuestrado por el partido correcto y te pasa lo que le pasó a Sallas y a García Danero que entonces ah no votaste según lo que yo no yo voté en conciencia no fuera de aquí te votamos lo que le pasó a Cayetana Álvarez de Toledo ok entonces está el sistema está secuestrado en Venezuela un politólogo ya fallecido que no es el rey Juan Carlos pero que se llama Juan Carlos Rey escribió un libro que se llama La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites oye bien la segunda parte pacto populista de conciliación de élites eso es lo que ha funcionado entre PP y PSOE algunos renegados del PSOE que odian a Pedro Sánchez que los debe haber pero están calladitos porque Sánchez es el que tiene la lana y el garrote añoran tanto como Feijó y creo que todo el PP ese bipartidismo inamovible en lo cual ellos mandaban todo ¿por qué? porque era lo que permitía que esas élites se repartiesen la renta que en el caso de Venezuela es renta petrolera aquí es mucho más salvaje porque la renta que se reparten los políticos sale del bolsillo de los currantes y que en función de eso enchufaran a bueno a sus amigotes ahí estuve viendo tengo acá una PSOE en Iberdrola Antonio Miguel Carmona Manuel Marín que era lo que veníamos hablando antes ¿quién tiene el PP en Iberdrola? Ángel Acebe Isabel García no sé qué broma Fátima Bañez es que eso que llaman las puertas giratorias es que en realidad no existe un modelo de producción capitalista donde esas empresas tengan que competir porque qué les toca tienen a ese montón de gente y puedo seguir ahí tengo los nombres aunque yo no conozco a nadie pero entonces llegan y están en el poder y dicen mira cómo vamos a hacer esto y entonces se ponen de acuerdo y cree que un país como España que no es productor de hidrocarburos ni de absolutamente nada porque además aprobaron una ley ecologista que impide que exploten cualquier cosa bueno entonces funciona Estado y sector primario porque la producción de energía es vital para todo lo demás en función de qué descargarse a todo el mundo y impedir que la gente prospere económica espiritual y profesionalmente y todo lo que tú quieras decir hablabas de evitar bipartidismo y entonces por qué y además simplemente una pregunta yo no soy politólogo pero de por qué relativamente hace poco aparecen nuevos partidos políticos que están en contra del bipartidismo el Podemos que empezó con la campaña de las tiendas de campaña en la Puerta del Sol o Vox o sea por qué además me refiero a lo que tú acabas de enunciar o sea de por qué hay gente que se calla porque le interesa estar ahí calladito y sabe perfectamente que hay una opción u otra es decir por eso existe por eso se da esa situación porque hay una partidocracia y hay una situación que no comula a todo el mundo es decir yo que soy imagínate soy socialista yo veo que a lo mejor mi partido no está digo pues mira es que yo no estoy de acuerdo pero es que yo no encuentro un ciudadano no encuentro un ciudadano ¿a dónde me voy? ¿dónde me voy si yo no comulgo con el Partido Socialista Obrero Español? que ni es socialista ni es obrero fíjate esto no voy a decir ni lugar ni protagonista pero fíjate esto me consigo yo una señora del Partido X en el pueblo donde yo vivo que es el pueblo Y y entonces le digo nos ponemos a hablar y ah sí yo lo he visto en el distrito y en tal lado y tal y le digo bueno y usted será la candidata a la alcaldía aquí en el pueblo bueno eso depende ahí se las dejo de Ferraz de Génova de Bambú de donde sea ¿cómo es posible? o sea aquí hay un partido y eso opera eso es así en Vox en el PP en el PSOE y en la madre que los parió ¿cómo es posible que desde cualquier sitio aquí en Madrid vayan a decir quién va a ser el candidato en Fuengirola en Lleida en Villa García de Arousa en Outes ¿cómo puede funcionar una democracia ¿verdad? ignorando los liderazgos locales los liderazgos regionales ignorando quienes tienen potencial para representar verdaderamente a su provincia nada aquí el interés es que cambien las caras para que nada cambie o sea que siga funcionando el sistema como ha venido funcionando que sigan engrasando la maquinaria de enchufados y que nada cambie eso es lo que yo veo hasta que se les quita el sueldo y como en la primera república Nicolás Salmerón que era político de la Marabaja en el Congreso cobraba lo que cobraba que era maestro de escuela y no quiso cobrar nada más en la primera república el problema es que la estructura política también está en una crisis tremenda lo que decías tú vamos a ver los griegos decían que todo el ejercicio del poder político cuando digo los griegos quiero decir Aristóteles y Platón que tenían dos concepciones distintas del mundo decían que el poder político tiene un vicio congénito que acaba por degenerar por eso la democracia apareció con contraposiciones de poderes con contrapesos en el poder que se los han cargado con lo cual el sistema tiende a degenerar Aristóteles y Platón estaban en contra de la democracia porque consideraban que no era válido eso de un hombre un voto que no eran todos iguales y estaban a favor de la que llamaban la aristocracia que era el gobierno de los sabios que eran ellos los filósofos sí pero tampoco eran a favor de la aristocracia ellos los dos creían que la mejor forma de gobierno era la monarquía el de uno ahora sabía que la monarquía también degenera y la aristocracia sabe que también degenera y forma una oligarquía y la oligarquía degenera en la democracia no estaban en absoluto a favor de la democracia mucho menos sus motivos tendrían para pensarlo y a lo mejor seguiría muy vigente lo que pensaban hace dos mil años pues no es que el funcionamiento desde un punto de vista de la antropología política no cambia funcionamos igual las ambiciones de poder el ansia y la degeneración del poder cuando se tiene poder por eso hay que contrapesarlo continuamente acaban por degenerar y y y Maquiavelo para eso es bueno vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato como saben ustedes hoy es el cumpleaños de la reina Leticia cumple 50 años vaya por delante nuestra felicitación muchas felicidades en el día de su cumpleaños que es también una excusa inmejorable para hacer balance como ustedes saben ha habido luces y sombras desde el momento en que se supone su compromiso con el entonces príncipe de Asturias después el matrimonio finalmente don Felipe que se convertía en rey en Felipe VI ¿qué balance hacemos? ¿de cuál ha sido su papel? como saben ella tuvo muchos detractores en un momento determinado tuvo momentos difíciles hay gente que defiende ahora en fin hacemos una pequeña pausa y hablamos de todo ello Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en Parafarmacia Mundo Natural en Parafarmacia Mundo Natural punto e